Hola a todos, soy IronStyles y bienvenidos a un nuevo evento de Pokémon. Sigue los eventos del 20 aniversario de Pokémon. Ahora este es de Celebi, desde el 1 hasta el 24 de marzo, online, no hace falta ni siquiera ir a las tiendas. Podréis conseguir a Celebi para celebrar 20 años. A ver, no se ha encontrado nada. Pues debería haber algo. Aquí está el Pokémon singular Celebi. Distribuido en su tiempo en oro y plata. Ahí está, Celebi. Qué bien. Me extrañaba un poquito de que no me saliera del tirón. Al menos este Celebi va a ser más completito del Mew que recibimos el mes pasado. Ok, toma dos. Resulta que no le di a grabar. Vamos a hablar con la muchacha. Y aquí tenemos un Celebi. Va a ser fácil mostrarlo luego. Esta vez. Cambiamos a Celebi de sitio. Celebi de nivel 100 del CF de marzo de 2016 con una cinta clásica. Y con los ataques con fusión, recuperación, campana cura y velo sagrado. Y vámonos arriba a probarlo. Cada venta es un mundo para mí. Vale, un electric. Procuremos que nos haga algo. Vale. Miren. De lujo. No puedo mostraros la campana cura tan fácilmente, pero vamos a darle caña a este ya de una vez. Bueno amigos, espero que les haya gustado este evento. Igual que el de Mew se ha hecho un poco corto, pero... ¿Qué más da? Lo que importa es que os haya gustado. Como siempre, like, comentario, suscripción, seguirme en Facebook y Twitter y todo lo demás. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.